Han asumido la conducción del colegio, quienes brindan una propuesta educativa integral y liberadora con visión humana y cristiana a todas las personas vinculadas con esta tarea. Los siguientes principios es educar en valores humanos y religiosos, amor, solidaridad, responsabilidad, justicia, respeto a las diferencias individuales, libertad, verdad y liderazgo. Recibimos también a los abanderados, quienes saludan a nuestras autoridades presentes en este palco central del desfile estudiantil año 2022. La espiritualidad que anima a las fuentes son el Evangelio y la vida de San Vicente. El amor mutuo entre los miembros de la comunidad educativa es su distintivo y la caridad educativa en lo pedagógico es su meta. El colegio privado Paraguay Brasil ofrece sus servicios a todas las familias que opten por este tipo de formación. Caracteriza la institución el buen relacionamiento entre directivos, técnicos, docentes, padres de familia y alumnos. Recibimos con un fuerte aplauso a las hermanas, a los que la acompañan en esta batalla, en esta enseñanza, su cuerpo docente. 14 de mayo, día cargado de esperanzas, de deseos de libertad, de anhelo, de patria libre, noche plena de valor, de revolución fuerte y segura, de hombres generosos y valientes dedicados a regir los destinos de su patria Paraguay. 15 de mayo, amanecer distinto. Enrenando el sentimiento de libertad, celebrando el nacimiento de la patria libre, que hoy debemos reafirmar el compromiso de mantener vivos los ideales de quienes nos dieron una patria libre e independiente. De esta forma, tuvimos el desfile encabezado por la hermana Bonifacia Sánchez Riquelme, directora de la institución, juntamente a su excelente plantel de docentes quienes lo acompañaron. Ya recibimos también a los alumnos egresados de dicha institución. Un grupo de mejores alumnos, alumnas de la escolar básica. Y quienes lo siguen, alumnos del nivel inicial, de la escolar básica y el nivel medio. De esta forma vienen desfilando los alumnos y alumnas del Colegio Paraguay Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias Sport și Bioia! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Más una vez recordamos que el Instituto Privado Paraguay Brasil esta institución educativa fue fundada en el año 95 por iniciativa de un grupo de familiares quienes ambicionaban una educación y formación más sólida para sus hijos y a la vez ofreciendo a toda la comunidad circundante y localidades vecinas la misma educación un propósito propuesto, cumplido y el día de hoy podemos ver también florecer a varios alumnos, alumnas de esta institución sin duda alguna la misión de los docentes viene dando grandes frutos los pequeños también vienen pasando saludando a los que forman parte de las autoridades y de esta forma los niños del nivel inicial también van dejando su encanto y su elegancia en este desil estudiantil los alumnos y alumnas del Colegio Privado Paraguay Brasil de la Escuela Básica Número 3810 Privado Subvencionado Instituto Paraguay Brasil y Colegio Privado Paraguay Brasil de las Hermanas Vicentinas de Sagret esta institución educativa fue fundada en el año 95 fue reconocida oficialmente como escuela graduada según resolución 49 el 24 de mayo de 1995 del Ministerio de Educación y Cultura las Chiroleras quieren rendir un homenaje a la patria libres e independientes 14 de mayo día cargado de esperanzas de deseos de libertad de anhelo de patria libre noche plena de valor de resolución fuerte y segura de hombres generosos y valientes decididos a regir los destinos de su patria Paraguay la presentación de las bellas Chiroleras sin duda alguna con la elegancia, la alegría al son de la vandaliza van haciendo la presentación frente al palco donde se encuentran presentes las autoridades locales como también miembros de la supervisión y miembros educativos 15 de mayo amanecer distinto entregando el sentimiento de libertad celebrando el nacimiento de la patria libre que hoy debemos reafirmar el compromiso de mantener vivos los ideales de quienes nos dieron una patria libre e independiente de esta forma concluyen así las chiroleras la presentación con un fuerte aplauso sin lugar alguna Ketlin Mayara Cindy Camila Leticia Escobar Verónica Aramí Kimberly Gabriela María Angélica Cainara Camila Colegio Privado Paraguay Brasil 2022 actividad el destino estudiantil 2022 bendita Agradecemos al Colegio Privado Paraguay Brasil que de esta forma concluye así su presentación en este desfile estudiantil 2022. La institución a desarrollar su presentación en el marco de esta actividad festiva y patriótica es el Colegio Integral Privado Crecer. Con una filosofía clara, segura de su misión y teniendo una amplia visión del futuro. Tras 10 años de trayectoria en el municipio de Iruña, el Colegio Integral Privado Crecer llega a la ciudad de Santa Rita en el año 2012. Un año de experiencias muy positivas en el cual sembró sus primeras semillas en conocimientos y adquisición de valores. Los años siguientes fueron marcados por solidificar su ideología de ser un colegio inclusivo, abierto con preceptos cristianos, basado en una educación de valores y sobre todo fundamentado en un alto nivel académico. Además, el colegio viene enfatizando el descubrimiento y fortalecimiento de talentos científicos, lógicos, matemáticos, artísticos y deportivos. Con el palco de honor, recibe y saluda a las chironeras de la institución, así también a los integrantes de la banda lista. En desarrollo, cumplimos 10 años selectivos en Santa Rita, en total 20 años de trayectoria con innovaciones en la enseñanza. Por resolución ministerial número 31.530, para 31 de 25 de junio de 2018, pasamos a integrar, juntamente con 23 colegios más de todo el país, la educación trilingüe, español, guaraní, inglés. Simplemente en el programa Escuela del Futuro, la modalidad de dobles comunidad. Agregamos así, nuevos cursos, sistemas, métodos de enseñanza, siguiendo con la misma propuesta en Dios, y con el mismo compromiso de brindar una educación acorde a los nuevos tiempos, sin dejar de lado los valores de la educación tradicional, cimentada en disciplina y respeto. Y así formamos jóvenes técnicos, constructivos, emprendedores y creativos, que potencian su individualidad y capacidades de raciocinio para ingresar en universidades u otras instituciones de educación superior del país y del exterior. El alto nivel de la exigencia académica es uno de los pilares que crecer sustentan. Es realmente un gran compromiso, primeramente, de los docentes, de capacitarse y atendidarse constantemente, y conectarlo desde sus inicios, talleres mensuales de formación docente continua, con evaluaciones objetivas y confiables que brindan al docente neumos para leer su práctica a unidad y ajustarse a los desafíos actuales, con el propósito de transmitir a los alumnos conocimientos, modificadores que nos permitan crecer integralmente en el proceso natural de su escolaridad inicial, básica y secundaria. Crecer aspira a solidificarse aún más. En la región de Santa Rita 2022, será marcado con proyectos innovadores, como el Enfoque en Agronegocios, formando jóvenes con habilidades para la realidad económica de nuestra región, con una buena estructura y una educación de excelencia. Estamos siendo partícipes de la historia de muchos niños y jóvenes, formando generaciones dinámicas y actuantes en la sociedad. Esta es la verdadera educación para la vida. Este es el compromiso que firmamos con cada miembro de la familia Crecer. El gobierno se ofrece educación inicial, educación escolar básica con la doble solidaridad, siendo un gobierno con plazos y caminadas, en las leyes de la educación media, que tienen integral, opcional, diferentes modalidades extracurriculares, y la escuela de un futuro, y la escuela de un futuro, y la escuela de un futuro dependientes de una gestión general y la doble escolaridad. Con sus funciones directivas, coordinaciones técnicas, docentes, colaboradores, personal de servicios y administrativos, profesionales con el perfil adecuado para el desarrollo de sus respectivos roles. Compromiso. Nuestro compromiso es crecer con los hijos de la familia que confían en su institución. Este también es un compromiso de todos los miembros de la familia Crecer. Los alumnos, docentes, públicos, coordinadores, colaboradores, barrios de familia y la comunidad educativa. Filosofía. Es un colegio inclusivo, abierto, con presentos cristianos, basado en una educación de valores a un plan con nivel académico. Cuenta con escuelas de deportes, escuelas de patinaje, artístico, reconocida por la Secretaría Nacional de Deportes. Primer año de esta, está representado por los siguientes colores. El rojo simboliza el poder, el amor, el timismo y la confianza. El blanco simboliza la inocencia de los niños. El color azul simboliza la inteligencia, la estabilidad, la unidad, la importancia de la exigencia. Esto tienen las letras que hacen al nombre de Crecer las alumnas del cuarto grado. La letra C, alumna Emanuela Desti Domínguez. La letra R, Lauren Chuelo Tomasi. La letra E, alumna Isabelle María Gézio de San Rambo. La letra C, alumna Julia Centena Paginato. La letra E, alumna María Elena Tomás Piersa. La R, Jessica Manuel Imperio Terreposi. Llevan las letras Crecer. Llevan las gironeras guiadas por la pano mayor, Vilena Javis Collado. Llevan la vandalista, el alumno, Arthur Bortoloso Vierchesi. Seguido de alumnas que alumnas del segundo ciclo. Tercer ciclo de nivel medio que conforman la vandalista Crecer 2022. La coordinadora de Educación Inicial, la cifra licenciada Laura Miris Aguada. La directora licenciada Karina Mauermate. La vicislectora licenciada Lina Rocha. La coordinadora del Departamento de Usted, y se llaman americano licenciada María José López Laporte. La técnica pedagógica licenciada Eva Isabel Irán Abaes. La secretaria ejecutiva, Yéne Isabel Sánchez, y la secretaria académica Mariona Paniagua. Auxiliar de la Educación Pedro Díaz-Berice. Conforma el cuerpo docente de los diferentes niveles educativos, Vivian Taiz Cueno. Los abandirados, portando a las ligeras paraguayas, en el tercer año, Lleva Carolina Rosalto López, el niño de la cifra, la directora de Maite y Verónica Marcos Vizelic. Noveno grado, Daria Basica Cabozo, portando a la vida Crecer, alumna del noveno grado, María Gabriela, la bandera cristiana por Luis Enrique, Floracín Franco, alumno del octavo grado, en la bandera de Santa Rita, por Felipe Inicios. Juan Cleary, alumno del octavo grado, acompaña a los abandirados, los alumnos del primer grado, por las estampelas paraguayas, recibe la alegoría de 10 años de Crecer, en Santa Rita, por los alumnos del segundo grado. que lo van a honrar a nuestra patria, mensaje de el colegio integral, integral Crecer, que así procede a culminar su presentación en el marco del desfile estudiantil Santa Rita 2022. Y ya viene acercándose la siguiente institución educativa, la escuela básica número 4391 PAS del barrio Sinuelo. Esta institución comenzó a fundar, a funcionar de manera privada, en la iglesia Concordia, en el barrio, en el mismo barrio, con primer y segundo grado, siendo la maestra María Brites Cáceres, en el año 1995. Al año siguiente, contrataron más profesores para habilitar más grados, el primer ciclo y la educación inicial. A los tres años de la creación, se logró habilitar hasta el sexto grado. En el mismo año, donaron el terreno a la familia Batista, para la construcción de la escuela, en donde, con esfuerzo y sacrificio, la comunidad del barrio Sinuelo, construyó la institución. Gracias a la buena gestión de la comisión directiva, se consiguió los rubros para los maestros. Actualmente, la institución cuenta con educación inicial, educación escolar básica primer y segundo ciclo, y tercer ciclo, con profesionales calificados, siendo director, el profesor licenciado José Cárdenas Jaday, en el año 2018, recibió a través de concurso, medalla de oro, a la excelencia docente 2018, por el ministro de Educación y Ciencias. Ya vienen acercándose las chiroleras de la escuela básica número 4391, Paz del barrio Sinuelo. El director de esta institución, el licenciado José Cárdenas Jaday, fue destacado como profesor destacado por el Alto Paraná, a quienes los acompañan, la coordinadora, licenciada Irma Celina, Mora Roa, profesora del preescolar, Andrea Merlo, profesora del primero y cuarto, Silvia Moreira, profesora del segundo, profesora del segundo, Romilda Torales, profesora del tercero y el sexto, profesora Diana Sáenz. Vamos recibiendo a los abanderados de esta institución educativa, la escuela básica número 4391, Paz del barrio Sinuelo. Suelta los aplausos para los abanderados de la escuela básica número 4391, Paz del barrio Sinuelo. Hoy en día esta institución, ha crecido gracias a las gestiones realizadas por el director, plantel docente y la comunidad toda. Cabe destacar en esta ocasión que la escuela Paz se convierte en el centro del encuentro de las familias en el barrio Sinuelo. Hoy por hoy ya cuenta con el Colegio Nacional Técnico en Informática, la Paz con resolución y apertura del año 2021. En tiempo de pandemia, para el primer curso, este año 2022 ya funciona hasta el segundo curso con 50 alumnos y alumnas. Con resolución del MEC, la comunidad educativa agradece al supervisor Diosnel Sosa, al exdirector departamental de Educación de Alto Paraná, Eligio Martínez, para el logro de los objetivos propuestos. También agradecen al señor Intendente Municipal, Ingeniero César Landy Torres, por el apoyo en todo momento. Cuenta con docentes capacitados en la institución, en el área como Ingeniería Informática, Dice Casco, profesor, abogado Javier Torres, licenciada Blanca Maldonado, profesora, abogada Ramona Benítez de Sarte, el teacher Gustavo Hermosilla, siempre con visión de progreso y bienestar para la ciudadanía santa riqueña. El objetivo es crecer todos juntos. La familia paz lo hace de esta manera, a sabienda que la educación es compromiso de todos y trabaja específicamente en rescate de los buenos valores cristianos y principios de la familia, respetando la ley de Dios. Acompaña el destino estudiantil de esta institución el Instituto Intelecto que acompaña la institución para acompañar la tarea del docente en ámbito de la inclusión, la comisión directiva Madres del Preescolar. De esta manera también nos demuestran símbolo de unidad familiar con proyectos importantes para el desarrollo de niños y jóvenes de nuestra comunidad. El nombre de los niños nos trae el mensaje de 211 años de independencia. Sigamos construyendo juntos el Paraguay que todos queremos. Feliz Día de la Patria. La comisión preside el señor Miguel Pauliño siendo la tesorera señora Berenice en Leisure, confesión de progreso y bienestar para la comunidad. ¡Gracias! 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 Y ya de esta forma la escuela básica número 47 que se va a estar recibiendo donde uno pasa en el barrio Sinueblo se van recibiendo con elgancia de Alce marchando por esta avenida tan principal. El segundo son los 11 años de independencia que vamos construyendo juntos en Paraguay que todos queremos. Feliz Día de la Independencia del Paraguay desean los alumnos del preescolar la paz y la humanidad constituyen la mayor requerza de la familia. Son los mensajes que dejan alumnos de esta prescripiosa institución encabezado por el director y el tribunal 22 21 22 23 23 33 45 01 25 25 25 25 25 26 25 Gracias.